Estamos con Carlos Saura, que le han dado la vitinaga de honor, y quería saber qué sientes al que se te reconozca como eres. Mi corazón late como una patata frita. Late, 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 late. Una emoción grande, ¿no? Y además me gusta mucho más la causa que es un doble agradecimiento, ¿no? O sea que estás contento que se te reconozca, aunque ya se la he hecho en muchas ocasiones, como una leyenda del cine español como eres, y además a tus 90 años sigue inagotable presentando incluso un cortometraje. Si nos puede hablar sobre él. Lo de la leyenda me parece excesivo, ¿eh? Carla ha hecho una especie de revisión esta noche que me parece excesiva, pero en fin. Uno tiene que aguantar de todo. Hasta halagos que te dicen que eres un genio o que eres un imbécil, ¿eh? Igual te lo dicen en este país. Pasa de una cosa a otra, ¿eh? Y bueno, sobre el cortometraje 3 de mayo, ¿qué nos puedes contar y cómo ha sido trabajar en eso? Ha sido un placer. Una cosa muy pequeña, pero muy bien montada. Gracias. Gracias. Gracias.